No van a acatar esto que ha decidido la Conmebol, que van a apelar incluso hasta el TAS si tienen que hacerlo y que ellos no quieren jugar ningún partido. ¿Qué es lo que sí quieren? Que se lo descalifique a River Plate y que se lo declare a Boca Juniors campeón de la Copa. Lo escuchamos. Boca Juniors escuchó atentamente las palabras del presidente, luego le dijo que este presidente había tomado la decisión junto con su comisión directiva de hacer la presentación pidiendo la descalificación y que íbamos a esperar al Tribunal de Disciplina y Sanciones, un órgano independiente y esperábamos que se hiciera sin coacción para que nos diera una definición a nuestra presentación, que en el día de hoy hemos ampliado con 46 fojas más. Así que solamente recibimos la notificación donde dice que en sus facultades y por los incidentes ya la Conmebol había decidido hacerse cargo de la organización. Vamos a esperar, no nos vamos a adelantar a nada. Nosotros no aceptamos en el día de la fecha jugar ningún partido hasta que el tribunal se expida. Boca va a agotar todas las instancias que tenga administrativas y después en el TAS. ¿Y cómo será? Vamos a ver, vamos a ver, primero no nos adelantemos porque a lo mejor el tribunal en primera instancia no da razón y terminamos. ¿Pero le sorprende que saquen una fecha y un escenario posible fuera del país ya sin estudiar todos los elementos que acercó Boca? No porque son dos organismos distintos. El Comité Ejecutivo tiene esa facultad en el artículo 35 y el que realmente hoy tiene la decisión es el Tribunal de Disciplina y Sanciones, que es el que tiene que estudiar el caso y aplicar la sanción si crea que es correcta o no. Nosotros después leer los fundamentos si es por sí y si es por no. Si es por no, leeremos los fundamentos y trataremos de revertirlo en el Tribunal de Alzada aquí dentro de la Conmebol. ¿Cómo debe jugar la final en otro país, Daniel? No, no voy a opinar porque nosotros no tenemos hoy la cabeza para jugar la otra final. ¿Estás conforme con lo actuado en la Conmebol hasta ahora? Estoy conforme con la reunión y con las palabras que dijo el presidente de la Conmebol, pero no estoy conforme con que hayan puesto una fecha porque, te vuelvo a repetir, nosotros vinimos acá a hacer una presentación y esperamos que el organismo que es independiente del comité ejecutivo que sin coacción, que los miembros de esos países que son muy respetados puedan atender, leer, ver, estudiarlo, ver jurisprudencia y después que no contesten.